En esta ocasión vamos a aprender como generar los planos de esta pieza Antes que nada hay que cambiar esta vista a una vista isométrico Para ello vamos a dar clic derecho en un espacio en blanco de nuestras barras de herramientas Vamos a elegir la opción Show Toolbar Y vamos a buscar nuestra barra de herramienta de... Se llama Isometric Le vamos a dar un clic que se active la pestaña Y vamos a poder elegir entre cuatro tipos distintos de vistas isométricas Es muy importante que estén en su vista perspectiva, no en otra Entonces dan clic en una Y pueden acceder a la vista sureste, suroeste, noreste, noroeste de su objeto Pero ya su proyección es una proyección paralela e isométrica Pueden poner esta ventana, arrastrarla de la pestaña y colocarla junto con las demás vistas Y ya que tengan esta vista ahora si podemos proceder a hacer los planos Vamos a ir a nuestra pestaña Drafting Vamos a ir a nuestro icono Make to the Drawing Que es esta caja con el lápiz Selecciono el objeto que quiero dibujar Le doy Enter Y salen aquí estas opciones Voy a ponerle que quiero cuatro vistas en modo americano Y que quiero que me genere las vistas tangentes y las vistas ocultas de mi objeto Las líneas Ok Y espero a que genere estas vistas Las vistas se van a generar en la vista top En mi viewport superior Entonces lo voy a abrir ahorita al que termine de generar las vistas Ahí está Lo abro grande Lo alejo Y muevo lo que tengo seleccionado hacia la derecha Y se generan la vista superior, frontal, lateral derecha e isométrico En el isométrico necesito quitar estas líneas blancas Esas líneas blancas son las líneas ocultas Para cada tipo de línea se genera una capa Que están aquí acomodadas Vamos a ver como cambiar este tipo de línea de cada capa El resultado de hacer los planos es un conjunto de líneas A las cuales tenemos que cambiarle tanto el tipo de línea como la calidad En la vista isométrico no deben aparecer estas líneas blancas Que corresponden a las líneas ocultas Entonces vamos a borrarlas Vamos a ocultar las líneas ocultas Que están en una capa que se llama Heidel Y vamos a seleccionar este dibujo Lo vamos a mover hacia la derecha Y voy a volver a activar las líneas Y todas estas que quedan aquí las voy a borrar El resultado solamente es un conjunto de líneas negras Pero sin líneas ocultas Ahora vamos a cambiar la calidad de las líneas Y también el tipo de línea Por ejemplo las líneas blancas corresponden a esta capa que se llama Heidel Tanto las líneas ocultas Como las líneas tangentes ocultas Ambas tienen que ir en líneas punteadas Voy a abrir un poco más este recuadro Y voy a buscar en esta sección El tipo de línea Line type La columna Y aquí en vez de continuous Voy a darle la opción dash Para que estén punteadas También a la opción lines A la capa line Voy a ponerle dash Para que estén punteadas Y las tengo que poner En una calidad de línea Que la calidad de línea está aquí donde dice Print width Lo abro Y en vez de default Voy a escoger la opción .25 Y también Las líneas tangentes ocultas .25 El color lo pueden cambiar a negro El color es esta columna Se llama print color En lugar de gris Lo puedo poner tal vez En un dark red O en un black Aquí no se cambia Porque este color blanco Corresponde al color de la capa Aquí está el color de la capa Pero cuando yo ya vaya a imprimir O imprima mi PDF Ahí es donde se va a ver El color de la capa El color también El ancho pro La calidad de línea De las líneas visibles Que corresponde A esta opción Make to D Vamos a cambiarlo En lugar de default Le voy a poner .35 Incluso Lo pueden poner .50 Y las líneas visibles tangentes También Lo cambian Y lo ponen En .35 El siguiente paso Vamos a crear Nuestro layout Con nuestro cuadro de datos Y nuestro marco Para ello Me voy a ir a la opción Drafting Y voy a elegir El primer icono Pero no voy a dar Clic izquierdo Voy a dar Clic derecho Para que me genere Solo un detalle Y se crea Una nueva pestaña Aquí abajo Que dice Page 1 A los que lo hacen Por primera vez Les debe salir Una opción De que tipo De papel van a usar Que tamaño Y la impresora Si no les aparece Lo pueden generar Dándole un clic derecho A Page 1 Luego Layout Properties Y aquí aparece El nombre De nuestro layout Que es Página 1 El tipo de impresora Nitro PDF En este caso Estoy usando Un convertidor automático Para PDF O pueden usar Una impresora Y el tamaño Doble Doble carta En este caso Si Pueden cambiarlo Portrait O Landscape Si Ok Ahora Este cuadro Que sale aquí Se llama Detail Si Que es como El que salía En AutoCAD Que ustedes se pueden Meter con doble clic Y acomodar El dibujo Si Pueden moverlo Es como Una ventana Teletransportadora Y este es nuestro papel Y ustedes pueden Arrastrar un cuadro De datos Que hayan hecho En AutoCAD Por ejemplo Voy a arrastrar este A Rhino Es un archivo DXF Lo suelto Lo pongo Insertar Le pongo Ok Lo agrupo Aquí Ok Y lo dejo En milímetros Porque lo hice En milímetros ¿No? Y lo coloco A la mitad Por supuesto Que el cuadro Que acaban De arrastrar Lo pueden mover Lo pueden escalar ¿Si? Hasta que coincida Con su tamaño Doble carta Y El marco De nuestro Viewport De nuestro Detail ¿Si? Tiene ciertas propiedades Igual que las de AutoCAD Si ustedes dan doble clic Adentro de él ¿Si? Pueden entrar Y modificar el dibujo Como les había dicho Y también pueden poner Una escala predeterminada Por ejemplo Si yo toco El marco ¿Si? Me voy a propiedades Y a un lado Del botón ¿Si? De pintura Está un botón Que se llama Detail Aquí en este botón Yo puedo cambiar La escala Si lo pongo Uno a uno Veré la escala real Es muy grande Si lo pongo Uno a dos ¿Si? Voy a poder Poner a la mitad La escala ¿Si? Puedo entrar Y puedo mover Estos objetos ¿Si? Para que estén mejor ubicados ¿Si? Tal vez así Y el isometro Es algo Pero ya estoy seguro De que estoy A uno a dos ¿Si? Este cuadro Pueden hacer No se preocupen Este cuadro Cuando manden a imprimir No se va a ver Pero Si quieren Lo pueden hacer Que coincida Con el marco De su De su cuadro De datos Poniendo F10 Y moviendo Estos puntos Aquí ¿Si? Y este otro Esta otra esquina ¿Si? Escape Y otra cosa Que podemos hacer Es poner cotas Entonces recuerden Que en la pestaña De drafting Se encuentran Todas las cotas ¿Si? Y antes de que pongan Las cotas Les recomiendo Que activen La opción Record History ¿Si? Vean Clic derecho Y pongan Always Record History Esto va a servir Para que cuando pongan Una cota ¿Si? Y tengan Que modificar Por ejemplo La escala ¿Si? ¿Si? Que tal si la hacen Más grande Cuando se salga Automáticamente Las cotas Van a Seguir al dibujo ¿Si? Porque tenemos Esta opción De Record History Entonces no importa La escala Que pongan Las cotas Siempre van a estar ahí Otra cosa importante Es como cambiar El tamaño De la cota ¿Si? Me voy a ir a este icono Que tiene una mano Y una cota Y aquí se encuentran Todas las cotas Todos los tipos De cota Que yo tengo Tengo dos Actualmente Estoy usando The Poll Si lo quiero modificar Más grande La cota Le pongo Edit ¿Si? Y aquí adentro Voy a buscar Una opción Que se llama Module Space Scale ¿Si? Donde dice Uno Si lo quiero Al doble Le pongo Dos Ok Y la cota Debe hacerse Más grande Si lo quieren Todavía más grande La vuelven A editar Le ponen Tres Ok Y cada vez Se va saliendo Más grande Aquí pueden Modificar Otras opciones Como por ejemplo Que las cotas Que están verticales Salgan horizontales ¿Si? O por ejemplo El tamaño De las flechas ¿Si? Etcétera 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 Y pueden hacer Su propio formato Personalizado Entonces Después de acotar Todas las partes De nuestro dibujo Vamos a imprimir esto ¿No? Bueno Tienen que poner aquí Vista superior Vista frontal Etcétera Etcétera Y esto Lo hace Con este icono Que se llama Create text No se confundan Con este Que es otra cosa Es para crear texto En forma de Volumen Superficie O curvas Pero este Que se llama Create text Que también pueden Poner text Y es el mismo Este es el que sirve Para ubicar ¿Si? Su Sus palabras ¿No? Por ejemplo La vista superior ¿Si? En las propiedades Pueden volver a cambiar El tamaño De la vista Del 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 texto Y pueden poner ¿Si? Todos estos Nombres ¿No? Realmente Para modificar Esto Un poco más arriba ¿Si? Y ahora si La mitad De la vista Superior Aquí está Aquí está ¿Si? ¿Si? Perfecto ¿Si? Me meto Y me pico Esto Y por último Vamos a mandar A imprimir Este Este dibujo Para imprimir Nos vamos a Standard Y nos vamos A Print ¿Si? Aquí sale La primera opción Es ¿Hacia dónde Lo vas a imprimir? ¿No? Yo le voy a poner Que hacia un PDF ¿Si? Nitro PDF Pueden bajar Este programa O pueden imprimir Directo Un archivo De imagen Recuerden O una impresora Yo voy a poner En PDF Y voy a poner El tipo de papel Ya está Doble carta Y aquí hay una opción Que se llama Output Color Ustedes tienen que poner El color de impresión No el de display Porque si no Se van a poner blancas Estas líneas Cuando el papel Es blanco Y no se va a ver Entonces le ponen Print Color Otra cosa Que tienen que poner Aquí donde dice View and Output Scale ¿Si? Donde dice Layout Si eligen Extend Les va a cortar Como todo el marco Y si eligen Window Ustedes pueden poner Una ventana ¿Si? Que es lo único Que quieren que se imprima Voy a dejarle un layout Y eso es todo Le ponen Print Y ponen Guardar Y vamos a ver El archivo Que se genera Tip-tap-tip-tap ¿Si? Analizan El tamaño ¿Si? De las líneas Ocultas Y la calidad de línea Si necesitan Aumentar la calidad De línea Recuerden que lo hacen En Layers ¿Si? Donde dice Print Width ¿Si? Por ejemplo El que corresponde Nuestras Líneas visibles Es este Aquí lo podemos hacer Más Más grueso ¿Si? Punto 50 Punto 60 Y para hacer Estas líneas Punteadas Más Chicas Si se fijan Ahorita no corresponden Con esta ¿Si? Voy a poner Mi opción View Viewport ¿Dónde está? Print Preview Y aquí ya se ve El tamaño real De las líneas ocultas ¿Si? Y recuerden que Para cambiar Las líneas ocultas Se van a Options ¿Si? Donde dice Annotation Land Types Y por ejemplo Creo que elegí Dash ¿Si? Dash Y aquí pueden Poner la escala Más chica ¿Si? O modificar Directamente El dibujo ¿Si? Pueden modificar Aquí Dash Y poner más chico Este ¿No? Por ejemplo De 2.5 Y este También de 2.5 Ok ¿Si? Y ya se hace Más chico El dibujo Lo voy a volver A imprimir Gearbox Alright Y aquí tengo Ya más chico Mis líneas ocultas Espero que haya sido Muy útil Y nos vemos En el siguiente Video tutorial Gracias por su visita Hasta luego ¡Gracias por ver!